Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, qué bueno que nos dejan acompañarlos muy temprano, planeando apenas o acomodándonos para salir de casa e iniciar con las actividades de hoy jueves. Condiciones de tiempo complicadas todavía por el viento, sus velocidades en el Valle Central incluso, no está descartado que alcancen las ráfagas todavía de 60, 80 kilómetros por hora, así que el pronóstico de hoy todavía es importante en relación al viento y al cambio en sus velocidades. La temperatura para hoy por la tarde alcanzará los veintiocho grados partiendo de los dieciocho, así empieza la mañana hoy en San José. Por la noche se prevén veintiuno la temperatura y particularmente por la tarde es cuando no descartamos algunos aguaceros, aunque estos van a ser de forma ocasional, tienen una posibilidad que es menor de un veinte por ciento. Mañana ya comienza el fin de semana y la proyección en condiciones meteorológicas es que aumente la posibilidad de lluvia en un treinta por ciento y se mantenga en temperaturas de diecisiete a los veintiocho grados hacia las horas de la tarde. También para el próximo sábado con cielo parcialmente soleado, el domingo sin lluvia, pero la próxima semana quizá para el lunes sí regresa la posibilidad de algunos chubascos a las condiciones locales. Respecto o en relación al viento, su velocidad todavía marcará rachas importantes de setenta, ochenta o hasta noventa y cinco kilómetros por hora, sobre todo en el sector del Pacífico Norte. Ahí la presencia del viento va a ser importante en el transcurso de hoy. Al tiempo que se acomoda el desarrollo de algunas lluvias a lo largo de esta jornada. Aún así, la temperatura será elevada de treinta y dos grados para Liberia, para Punta Arenas, llegando también a los treinta y dos. En veintiocho para Neili, pero acá no descartamos algunas lluvias con cielo medio nublado. En Limón, sin precipitaciones, el cielo medio nublado, mientras que en Guapiles sí se esperan algunos chubascos y una temperatura en márgenes de entre los veinte y solo cinco más por la tarde veinticinco, la temperatura máxima veintiséis para Limón, mientras que en Cartago son quince a veinticinco grados. Reitero que en este jueves las condiciones meteorológicas en relación a las condiciones del viento y las ráfagas que van a mostrarse o a generarse van a ser más intensas en el Valle Central y en el Pacífico Norte para que tomen sus precauciones porque es lo que destaca justo en el pronóstico de jueves. A seguirse el reporte, buenos días, continuamos.